Lo que no fue cumplido fue el blindaje de todas las boleterías del subterráneo y esto generó un problema el día domingo primero de este mes cuando se hizo efectivo el retiro de la Policía Federal y los efectivos de la Policía Metropolitana cuando se hicieron cargo del subterráneo nos aclararon de que ellos no iban a tener como parte de su rutina la custodia del espacio público donde se encuentra la boletería. Obviamente esto ha generado una reacción del conjunto de los boleteros si en el espacio público del subterráneo hay un lugar de riesgo es precisamente un lugar donde se está recolectando sistemáticamente dinero y si ese lugar no tiene la infraestructura necesaria precisamente porque Esbase y Metrovías no realizaron lo que se habían comprometido a hacer que era el blindaje era el sector que iba a quedar mucho más que queda absolutamente vulnerable. Debido a esto durante los primeros días de la semana pasada ustedes habrán visto que había muchas boleterías por una decisión que tomaron los compañeros y que obviamente nosotros apoyamos durante varios días esas boleterías permanecieron cerradas no se cargaban las tarjetas ni se vendían pasajes no se recaudaba dinero y se avisaba que no se recaudaba dinero para precisamente no estar expuesto. En medio de eso una de las pocas boleterías que estaba abierta fue asaltada la boletería de Castro Barro fue asaltada creo que el miércoles a la noche lunes a la noche fue asaltada la boletería al otro día lo que obviamente implicó que reforcemos las denuncias que pidamos urgentemente una solución y por parte de las autoridades y obviamente generó una situación de mucho mayor malestar y mucho más pánico sobre los boleteros que estaban trabajando sin ningún tipo de protección. Nos hemos reunido, nos hemos reunido con la mayoría de los delegados frente a esta situación estamos planteando iniciar un plan de protesta ese plan de protesta sería para el día jueves estábamos evaluando para el día jueves las dos primeras horas de la mañana hacer un paro generalizado de todo el subterráneo como medida de protesta frente a esto y durante ese día los boleteros no emitir pasajes como forma de protesta ¿A partir de las 5 sería Feneri? Sería a partir de las 5 hasta las 7 lo que quiero aclarar es que de todas las líneas lo quiero aclarar de que hace 5 minutos nos acaba de llegar una citación de la Secretaría de Trabajo para presentarnos mañana a las 13 nosotros teníamos una audiencia recién el martes pero ahora de urgencia dice en base a las noticias públicas en base a la conferencia de la prensa que llamamos nos están citando mañana a las 13 horas en la dependencia de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad en la paine de Trabajo Nowhere Ahora Nowhere hypertension